Buenos días, ¿cuál es su nombre y su cargo, por favor? Yo soy la doctora Margarita Compeán Ramos y soy médico escolar de aquí, de esta secundaria número 2. Por eso tenemos entendido que aquí, doctora, en la secundaria 2 se está aplicando lo que es un programa para combatir el sobrepeso o la obesidad en los jóvenes estudiantes. Háblenme un poquito sobre este programa, por favor. Bueno, miren, es un programa que acabamos de iniciar este año 2012, como tú lo has dicho. Es un programa piloto. Es un programa de nutrición, donde seleccionamos entre todos los alumnos del plantel, a 20 alumnos nada más, con problemas de sobrepeso y obesidad. Y pues en eso estamos trabajando este año. ¿Qué es lo que se tomó en cuenta para que, lógico, aparte del sobrepeso y la obesidad, qué es lo que se está tomando en cuenta para realizarlo en estos 20 alumnos? Bueno, mira, se les hizo una historia clínica a cada uno de ellos. Se les preguntó sus antecedentes familiares. La mayoría de estos niños, de estos 20 alumnos, tienen antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión arterial por parte de sus padres y de abuelos. Tienen antecedentes de problemas cardiovasculares, obesidad en casa. Se les pesó, se les tomó sus medidas de cintura, de abdomen, de tórax para los niños. Se les está tomando también el valor de su grasa, de su cuerpo. Y su peso, su estatura, se toma todo esto en cuenta. ¿Hay algún porcentaje de alumnos aquí en la secundaria que padezcan sobrepeso u obesidad que ustedes requieren también ayuda? Sí, sí. La mayoría de los alumnos de esta escuela, yo creo que un 50% hay sobrepeso y obesidad. Me hubiera gustado iniciar este programa a todos los que lo necesitan. Pero en esta ocasión, como te repito, es un programa piloto que apenas vamos iniciando. Son con 20 alumnos. Pues se necesita de muchos recursos, apoyo de exámenes de laboratorio que estamos necesitando ahorita. Tú sabes que esta es una escuela de nivel socioeconómico, medio hacia abajo. Los padres trabajan, no tienen a veces los recursos para sacar estos exámenes de laboratorio. Y pues necesitamos que una buena pesa, como quiera yo, obtuve una pesa de parte mía, pero necesitamos una buena pesa para tomar estatura. Entonces, pues son recursos que estamos necesitando. Incluso a veces es medicina, medicamentos, ¿verdad? Si en caso estos niños padecen diabetes, pues tenerle el apoyo con el medicamentos o que estén padeciendo con colesterol, triglicéridos altos, pues también. Aunque ahorita estamos iniciando con cambios de su alimentación. Se les está enseñando que conozcan todos los grupos de los alimentos. Que en cada alimento, pues que esté la proteína, que esté el carbohidrato, incluso la grasa, que estén algunas vitaminas. Y pues en eso estamos trabajando sus rutas. También que es muy necesario en cada comida, en cada comida, perdón, para que deben de llevar a cabo en los tres alimentos. Usted señalaba que requieren del apoyo para realizar estudios de triglicéridos. Sí, de glucosa, hacer glicemias, hacer exámenes de colesterol, de triglicéridos, una VH, también, este, ¿por qué no una hemoglobina glucosilada? Eso sería algo muy importante para diagnosticar sobre todo. Esos niños que tienen antecedentes con diabetes familiares. Tengo niños de 12 años a 16 años con pesos de arriba de 100 kilos. Hay algunos niños de 12 años. Entonces es algo importantísimo atender a estos niños, porque esos niños con sus antecedentes van a desarrollar muy pronto este tipo de enfermedades. Entonces, ¿deció usted también que existe apoyo por parte de los padres de familia, pero se requiere aún mucho más? Sí, sí, requerimos de bastante ayuda. No tenemos completo para llevar a cabo estos exámenes de laboratorio. No hay los recursos, no tenemos los recursos. Y, pues, sí, me gustaría mucho tener el apoyo, no sé, por parte de Salubridad, de la misma SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Pues, no sé, me gustaría mucho tener ese apoyo. Como te repito, esto es algo que iniciamos. Estamos, ahora sí, picando piedra, porque esto se requiere el apoyo de los padres de familia, de las autoridades, pues, también, ¿por qué no?, de los maestros, ¿verdad? Tener el apoyo, que ellos tengan una enseñanza. Sé que en ciencias hay algún tema sobre alimentación, pero esto debe de ampliarse más. Ser más profundo. Ser más profundo y que se lleve a cabo, o sea, que practiquen esa enseñanza que están recibiendo por parte de sus maestros, también llevarlo a cabo en su casa, en su vida diaria. Ajá. ¿Algún teléfono donde la gente que esté interesada, no sé, en aportarle alguna ayuda para estos exámenes, ¿a dónde se pueden comunicar, maestra? Pues, puede ser aquí mismo, en la secundaria 2, este, es el 714-3308, que es el teléfono de aquí de la secundaria, este, número 2. Aquí, este, como te repito, yo soy dentro del departamento médico escolar. Este es un proyecto que se realizó, se llevó a cabo a partir de aquí, de este departamento, no es de la Secretaría de Educación, sino de aquí mismo, de este departamento, que se inició este programa. ¿Algo más que usted, verdad? Pues, nada más que todos aquellos, verdad, que vean este reportaje, que quieran apoyarnos, de verdad, tenemos niños que son niños de alto riesgo de padecer todas estas enfermedades con niños, que su calidad de vida se acorta. Ustedes saben que cada 10 kilos arriba son 10 años que se le acorta la vida de estos jóvenes. Entonces, esto es importantísimo de que todos nosotros como sociedad apoyemos a todos estos jóvenes, adolescentes, que necesitan urgentemente esta atención médica. Gracias. 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 Gracias.